No puede ser, se me escapó, se fue con un suspiro apagando mi razón y ahora ya no creo en nada. La busco aquí, en la habitación, su ropa en el armario conserva aún solo, apuntalando mi nostalgia. Cuando subo, aunque no está, sigo tratando de aceptar que me falta el ruido. Sus pasos por la casa siempre huido, su risa me corriendo los vasillos. La vida se me abrió, castellana, no me siento capaz de ser feliz. Si ella no está, si me falta ruido, si falta ruido, donde quiera que estés. El caso es que yo sigo aquí, buscando mil motivos que ayuden a seguir, pero no sirven de nada. La busco aquí, en cada canción, no logro imaginarme el cielo aún mejor, que su trasluce en la ventana. Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar que me falte el ruido. Sus pasos por la casa siempre huido, su risa me corriendo los vasillos. Sus pasos por la casa siempre huido, su risa me corriendo los vasillos. La vida se me abrió, castellana, no me siento capaz de ser feliz. Si ella no está, si me falta ruido, si me falta ruido. No, 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 no. Si me falta ruido, sus pasos por la casa siempre huido, su risa me corriendo los vasillos. La vida se me abrió, castellana, no me siento capaz de ser feliz. Si ella no está, si me falta ruido. Sus pasos por la casa siempre huido, su risa me corriendo los vasillos. Su risa me corriendo los vasillos. La vida se me abrió, castellana, no me siento capaz de ser feliz. Si ella no está, si me falta ruido. Su risa me corriendo los vasillos. Si falta ruido. Gracias por ver el video